A continuación, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a esta cantante, compositora, actriz, miembro del jurado de Vive la Música y quizás una de las artistas latinoamericanas más importantes de los últimos tiempos. ¡Con ustedes, Lourdes Robles! Lo que ayer amabas de pronto te pesa como una cadena. Un día despiertas, la cama es la misma, la luz, la mañana, la ropa, la casa, pero eres distinta. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Hoy te puedes enamorar y mañana desengañar del mismo modo. Las cosas no cambian, solo el ser humano. No quería que fuera así, pero el sentimiento por ti se ha delimitado. Perdóname. Ya no te amo. Cuando estabas lejos, contaba las horas, hasta tu regreso, pero ahora disfruto quedándome sola. Un día despiertas, la cama es la misma, la luz, la mañana, la ropa, la casa, pero eres distinta. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Hoy te puedes enamorar y mañana desengañar del mismo modo. Las cosas no cambian, solo el ser humano. No quería que fuera así, pero el sentimiento por ti se ha derrumbado. Perdóname. Perdóname. Ya no te amo. En la calle la gente sigue caminando. Es la misma rutina en esta ciudad. Cada cual en su mundo cargando un problema. Pero nadie se entera, todo sigue igual Las cosas no cambian, cambiamos nosotros Hoy te puedes enamorar y mi alma es engañar Del mismo dolor Las cosas no cambian Solo el ser humano No quería que fuera así Pero el sentimiento por ti se ha derrimado Perdóname Ya no te amo Ya no te amo Ya no te amo Ya no te amo Yo creo que tenemos que aplaudir de pie A este talentazo que tenemos nosotros Las cosas no cambian El nuevo sencillo, el nuevo éxito de Lourdes Robles Compuesto por el genio Jorge Luis Piloto Autor de grandes éxitos a nivel internacional Qué linda tenerla aquí Un aplauso que se sienta El próximo dúo es contigo ¿Tú crees? Después de esa demostración la semana pasada en salsa Yo me imagino que la balada también Vamos a cantar baladita con Lourdes más adelante Vamos a ver ¿Y si es salsita? Ah, yo soy boricua Otra, 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 otra